Has intentado todos los consejos para el cuidado de tu piel, te has aplicado todo tipo de productos, pero nada ha funcionado y por lo tanto has empezado a realizarte tratamientos costosos o medidas drásticas para hacer que tu piel se vea suave y radiante. ¿Y qué tal si el problema real es la manera en que tratas tu piel pensando que estás haciendo lo correcto y no es así? Es por eso que decidí hacer este video, ya que durante todos estos años de experiencia me he dado cuenta que hay muchos errores populares que debes dejar hacer si lo que quieres es mantener tu piel sana y tersa. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a mi canal dándole clic al botón de aquí abajo y activa la campanita para ser la primera persona en ver todos mis videos para el cuidado correcto de la piel, el pelo y las uñas. Entonces aquí empiezo con el error número uno y es focalizarnos en ocultar los problemas o las enfermedades en nuestra piel en lugar de tratarlos. Es muy frecuente ver cómo algunos pacientes utilizan mucho maquillaje para tapar las lesiones de acné, pero esto puede empeorarlo o prefieren cubrir las manchas con base y polvo y no saben qué productos pueden disminuir el pigmento y hacer que el tono se vea más homogéneo o utilizan correctores en ojeras que son causadas por una pérdida de volumen y que pueden ser tratables fácilmente con aplicación de ácido hialurónico. El error número dos es dormir con el cabello suelto, especialmente si está grasoso o sucio, ya que el cabello estará en contacto con la piel de tu rostro y los contaminantes externos como la grasa natural de tu cuero cabelludo o los productos químicos que te aplicas para el cuidado del pelo, ya que pueden engrasar tu cara y causar brote. Por lo tanto, te recomiendo que recojas tu cabello con una cola de caballo suelta para evitar el daño de la fibra capilar o envuelve tu cabello con un pañuelo para evitar que esté en contacto directo con tu rostro. El error número tres es que después de lavarte la cara, seques tu cara pero de forma incorrecta, frotándola fuertemente con la toalla ya que esto puede irritar tu piel, inflamar las lesiones de acné o porrosácea y al dañar la superficie cutánea, las bacterias pueden penetrar con mayor facilidad. Por esto es importante secar la cara suavemente con toquecitos con una toalla limpia que solo uses para tu cara. Recuerda también cambiarlas regularmente debido a que las toallas húmedas y mojadas son un caldo de cultivo para el crecimiento de las bacterias, que podrán causar una infección empeorando el acné o cualquier enfermedad de tu piel. El error número cuatro es usar cremas antiarrugas o antiedad como única alternativa para disminuir las líneas finas y las arrugas de la edad. Pero desafortunadamente esta no es la manera adecuada para eliminar las arrugas. Aunque estos productos hidratan tu piel, la mejor opción para evitar o retrasar el envejecimiento de la piel es evitar la exposición solar y aplicar protector solar con un factor de protección 30 o superior todos los días, aunque el día esté nublado o permanezcas en tu casa. El error número cinco es tu almohada y la funda de tu almohada. Estas pueden ser la causa de tu acné, llamado acné mecánico, que es un tipo de acné que aparece por el contacto constante de tu cara con un objeto o material, por lo cual para evitar este problema es importante cambiar la funda de tu almohada cada dos o tres días o al menos una vez por semana, ya que si no haces esto la funda de almohada puede acumular mugre y sudor y estará en contacto con tu cara. El error número seis es no consumir alimentos que mantengan tu piel saludable. La piel requiere vitaminas, minerales y antioxidantes para mantenerse fuerte, elástica y protegida contra los daños ambientales. Estas vitaminas y antioxidantes los puedes, por ejemplo, consumir en las frutas, las verduras, especialmente cuando no están muy cocinadas porque pueden eliminar las vitaminas o hacerles daños, de esta forma no van a funcionar. La falta de una nutrición equilibrada puede causar una piel seca y falta de elasticidad y aumentar la susceptibilidad a problemas dermatológicos como acné o envejecimiento prematuro. Por lo tanto, una alimentación adecuada que incluya frutas, verduras, proteínas y grasas saludables como por ejemplo el salmón o el aceite de oliva es crucial para promover la salud y la apariencia de la piel. Y el error número siete es usar exfoliante facial con mucha frecuencia. La función de un exfoliante es limpiar la piel para eliminar las células muertas y hacer que la piel nueva se vea y se sienta más suave. Entonces, ¿qué tan seguido debe usar un exfoliante en el rostro? Esto dependerá de tu tipo de piel. Por ejemplo, en una piel grasa o mixta puedes hacerlo una o dos veces por semana y en pieles sensibles o secas te recomiendo una o dos veces al mes. Te puedas dar cuenta que estás realizando una exfoliación demasiado fuerte si empiezas a sentir descamación, resequedad, sensación de picor y enrojecimiento. Y ahí debes disminuir la frecuencia y la fuerza con que te la realizas. Algo más que debes evitar son los exfoliantes faciales que contienen semillas molidas debido a que contienen los bordes afilados y esto puede dañar la capa superior de tu piel. Entonces, mi recomendación es realizar exfoliación química con activos químicos como los alfa hidroxiácidos, por ejemplo el ácido glicólico o los beta hidroxiácidos para eliminar la capa superficial de la piel, eliminar la suciedad de tus poros y renovar la piel con nueva piel, sin necesidad de exfoliarla con partículas mecánicas que agredan la superficie. Así que si en caso que quieres aprender más sobre los exfoliantes, cuáles usar, cuáles son los mejores, aquí te dejo mi video. Recuerda también suscribirte a mi canal y compartirlo con alguien que lo pueda necesitar. Recuerda suscribirte en cualquiera de mis redes sociales. Chao.